Terminamos el ciclo de neuroventas que estuvo sensacional, así que ahora nos toca tareas, tareas a cumplir después de todos estos conceptos aprendidos, así que ¿quién acepta el rato? Madres Emprendedoras, episodio 118 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser madres y mujeres emprendedoras, a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas, desde el punto de vista de mujer, claro, está. Así que a todas, bienvenidas y el día de hoy estamos miércoles 6 de marzo del 2019 en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en la sección de ventas. Estamos terminando hoy, ojo, el ciclo de neuroventas, 10 episodios que hemos hablado sobre todo, muchos conceptos de las neuroventas, las neurociencias aplicadas a las ventas, la comparativa de las ventas tradicionales versus las neuroventas, que me trago, que me trago, hemos visto cómo funciona el cerebro, cómo son esos tres cerebros, cuál es ese proceso de decisión de compra, en qué consiste el discurso de la compra. Y bueno, ahora pues de todo lo que hemos visto, que lo dejaré en las notas del programa para que ustedes le echen un vistazo, si es que no han visto antes este ciclo, que ha tenido muchísima acogida, ahora nos toca las tareas, ya está en nosotras, nosotros tomamos la batuta, ahora sí, aplicar. Y por eso va dedicado el podcast a todas aquellas madres que están estudiando y que aplican, pero sobre todo que aplican lo que están estudiando, lo que están aprendiendo, sea de neuroventas en este caso, o de cualquier cosa, porque no hay peor cosa que gastarte tu tiempo, tu inversión en aprender algo, que de pronto quede ese conocimiento ahí, que lo dejes y que no lo apliques, así que ojo, aplicar todo lo que aprendemos. Así que para todas aquellas madres que sí lo hacen, que sí lo hacemos, porque me siento involucrada en esto, pues va dedicado el podcast. Y bueno, también antes de comenzar, ya saben, permítanme comentarles que pueden seguir votando por los cursos online que estamos desarrollando, estamos trabajando full, full, full. De hecho, este feriado que ha pasado no ha sido muy, muy feriado para mí. Sí me ha dado una escapada, sí ha habido esa flexibilidad típico de ser una madre emprendedora. Pero si hemos estado trabajando en estos cursos, cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing, ojo, y de todo lo que necesitamos para equilibrarnos como madres y emprendedoras, este Membership site como un Netflix, pero de cursos de capacitación para madres, que por 10 dólares mensuales tú vas a poder acceder a estos cursos, que están cada semana, se van a lanzar, cada día de hecho se van a lanzar clases nuevas. Así que bueno, ahí queda planteado el tema. Pueden votar por favor, en la sección cursos pueden ver el detalle de cada una de las secciones. Y comentarles, ya viene el Día de la Mujer, a pesar que siempre deberíamos estarnos motivando, empoderando y apoyando a las mujeres, apoyándonos entre mujeres, pero el viernes es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Así que por eso hemos preparado, estamos preparando un Facebook Live y un YouTube Live, todo live, con todas las entrevistas que hasta ahora han salido en el canal. ¿Por qué? Porque es un homenaje a todas esas mujeres emprendedoras que hemos entrevistado. Y claro, a través de ellas también queremos festejar y que todas se sientan involucradas, se sientan festejadas. Todas aquellas madres que están ahí día a día luchando, reinventándose, viviendo al mismo tiempo ser madres, disfrutando de ser madres, pero también disfrutando de sus emprendimientos, de esa constante capacitación, de esos constantes retos, de las diferentes áreas en las que tenemos que manejar. Así que por eso, estar pendientes se va a transmitir seguramente en la mañana y en la tarde también. Eso vamos a verlo. Ahí estarán pendientes en Facebook Live y YouTube Live, las personas que me siguen en el canal de YouTube y en el de Facebook. En todo caso queda kataman.com slash Facebook. Ahí voy a poner las notas del programa y los enlaces y también kataman.com slash YouTube para las personas que todavía no me siguen y quieren seguir y ver estas transmisiones que las vamos a hacer de todas las entrevistas. Y bueno, ahora sí, sin más ni más, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver? Pues como había dicho ahí en la intro, ya hemos visto durante 10 episodios, durante 9 más bien, este es el décimo, todos esos conceptos que nos van a ayudar a identificar o a entender que no debemos manejar un discurso a lo loco, aprendernos de manera muy puntual algún discurso de venta, sino que realmente debemos estar muy atentos a entender cómo funciona el cerebro de nuestro consumidor, saber qué es lo que siente, cuáles son los dolores que siente, cómo se emociona, a qué reptil yo le hablo, cómo organizo mi discurso de ventas. Todo esto ya lo habíamos hablado en el ciclo. Nuevamente comento, si las personas que se perdieron pueden, voy a poner los enlaces en las notas del programa de todos los 9 ciclos anteriores. Pero en todo caso, con todo este conocimiento, ojo, ahora, ¿qué debemos hacer? Pues hay que entrar en acción. Lo que nos diferencia de ser unas madres emprendedoras es que no nos quedamos de pronto ni solo con las ideas, ni solo con el conocimiento, porque ahora lo que vamos a hacer es poner en acción, poner en práctica lo que vamos a hacer. En todo caso, comentando todo esto, el libro plantea, recuerden que este ciclo estuvo basado en el libro de Jürgen Klarik, de Véndele a la Mente y No a la Gente, que es buenísimo, que les recomiendo yo. Por ejemplo, una de las tareas que he hecho es, obviamente, para armar este ciclo. Yo había leído ya el libro anteriormente, pero por el ciclo lo volví a leer. Igual sí que hay conceptos, cosas que uno se olvida si no está en la práctica. De hecho, una de las cosas es que dice, una de las tareas, la primer tarea, a ver quién quiere aplicar esa tarea, me encantaría mucho que lo pongan en sus comentarios, en las redes sociales también, notifíquenme que están haciendo estas tareas. Dentro de las 48 horas hay que aplicar lo que hemos visto del Neuroventas. Pueden aplicarlo en alguna estrategia, pueden identificar qué código reptil aplica para su nicho de mercado, pueden identificar o pueden armar ya su discurso de ventas, cómo lo van a armar, cuáles son esas tres opciones de pronto que ustedes le van a hacer escoger al cliente en su producto o servicio. Me gustaría, ojo, me gustaría un montón que comenten, comenten cómo lo van a aplicar, cómo van a aplicar dentro de las 48 horas, es decir, a entrar en acción sobre todos estos conceptos de Neuroventas. Si la persona que sea más ingeniosa y que se atreva a lanzarse, porque hay que atreverse, pues yo le voy a regalar una consulta online completamente gratis para seguirle apoyando en su desarrollo, en su aprendizaje. Así que, ¿qué les parece? Ahí queda planteado el tema, salió ahorita, se me salió, pero es que me parece importante motivar. Recuerden, estamos aquí justo en el mes de la mujer, mujer internacional, el día del viernes, 8, el día de la mujer a nivel internacional. Y, ojo, entonces aquí queda planteado el reto. ¿Cómo tú aplicas estos conceptos de Neuroventas dentro de las 48 horas? Puede ser en una estrategia, puede ser identificar esos códigos reptiles que habíamos hablado, pueden ser en cómo defines tu discurso de ventas, en fin, imaginación al poder, hágamelo saber, y están participando por esta consulta online. Y la segunda, la segunda tarea es que dice, durante todos los días, así como que aplicar un hábito, un nuevo hábito, recuerden que el hábito es cuestión de repetir varias veces, no solo una, dos, cinco, ni una semana, tres semanas, no sé exactamente ahí, una teoría de eso, tendría que investigarlo, y de pronto prometo echarlo en otro podcast. Pero, ¿qué tiempo necesitamos? Pues es más de siete días, sí, más de catorce, sí, seguramente creo que eran veintiún días, no estoy seguro, o estoy mal, perdón, pero en todo caso es el tema de generar un hábito de leer, o de, puede ser, conceptos de neuroventas, puede ser a través de un audio, de un video, de conferencias, que tú vayas acordándote estos conceptos y lo apliques, lo apliques en general. Esto como para generar una, un nuevo hábito. Y pues, ¿por qué? ¿Por qué decimos de generar un nuevo hábito? Porque el pensar es gratis, sí que es gratis, no nos cuesta pensar, pero ojo, que sí al cerebro no le gusta pensar, ¿sí sabían eso? No le gusta pensar, ¿por qué? Porque gastamos más energía, de hecho, cuando pensamos, gastamos tres veces energía de que cuando no estamos pensando. ¿Y esto por qué se da? Porque gastamos más energía, y el cerebro quiere, pues, como mantenernos en, en, en tranquilidad, no le gusta, este, porque el pensar, bueno, a veces te hace, les ha pasado que hasta les duele la cabeza cuando está, cuando le, cuando están comenzando a pensar, o se enfrentan a algo que no saben cómo solucionarlo, o para crear algo, les ha pasado a mí muchas de las veces cuando voy a crear algún nuevo contenido, los cursos mismo, que son, son conceptos, son cosas que yo ya las he vivido, que yo ya las he hecho, de hecho, son plasmados en base a mi experiencia, a mis conocimientos y a mis vivencias, pero llega un momento donde estoy armando el curso, es que, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? ¿Qué recurso hago? Y estoy creando, en realidad, algo. Y cuando creamos algo, en realidad, necesitamos pensar. Y ahí es cuando, ah, a veces la cabeza piensa, se estresa o no quiere hacerlo, demanda más energía, y por, por inercia, el cerebro no le gusta pensar. Así que, para esto es el, este objetivo de hacer una rutina, de ir analizando, estudiando temas y conceptos de neuroventas para aplicarlos a nuestro negocio. El día de hoy vamos a hacer un podcast un poco más cortito, porque, pues, básicamente hablábamos de estas dos tareas que necesitamos aplicar. Yo les comentaré cómo les voy haciendo. Una de las cosas que yo tuve, que me gustó hacerlo, de hecho, fue volver a leer nuevamente el libro y hacer este ciclo. Y, ojo, recuerden también que dentro de cateman.com también vamos a tener el curso de neuroventas, donde ahí se van a aterrizar mucho más los conocimientos, porque son tutoriales guiados paso a paso sobre ya ejemplos más prácticos, con todos los ejercicios. Recuerden también que todas las personas que se enlazan y que se van a suscribir a cateman.com van a tener el tema del soporte técnico, me van a poder escribir. Y posiblemente en cierta temporada conteste a todas las preguntas a través de un hangout solo para suscriptores. Así que, bueno, hay que dar planteado el tema. Y, bueno, ahora sí que ha salido un episodio súper cortito, pero en todo caso aquí con todas las ganas, viniendo de un feriado con toda la energía, una semana cortita, miércoles, jueves y viernes. Así que recordad lo que se espera el día viernes. Vamos a hacer estas entrevistas. Y espero que haya sido de su agrado este ciclo. Que se lancen por los retos. Háganmelo saber. Me encantaría muchísimo saber cómo aplican estos conceptos de neuroventas en sus negocios, en su segmento. Lo aprenderíamos mucho. Lo sacaría acá en el podcast también, si me lo permite. Bueno, en todo caso queda ahí planteado. Gracias por estar ahí al otro lado, por escucharme en el podcast, en las diferentes plataformas. En Google Podcast, en Spotify, por el Corazoncito Verde, en iTunes por sus valoraciones de 5 estrellas, que me ayudan un montón. Y por iVoox también pueden dejar sus me gusta y comentarios. También pueden hacerlo ahí o en las redes sociales. Y, bueno, gracias por estar ahí. Recuerden seguir viendo los cursos. Recuerden todas estas personas que van a suscribirse a este Membership Site que se va a lanzar la otra semana. Estamos trabajando súper, súper duro. Pero realmente es contenido de valor para aquellas mujeres que quieran emprender, pero que quieran emprender con más sentido, con más conocimiento, con más enfoque. Que incluso ya la semana anterior terminé y el curso sobre los primeros pasos del emprendedor. Y, guau, sí que hay que enfocarse. Vamos a ver cuáles son esas características. Vamos a ver todos los desarrollos, tanto físico, espiritual, emocional, mental, que debemos desarrollar. Bueno, me estoy adelantando. Te estoy dando un spoiler ahí. Pero, bueno, en todo caso, muchísimas gracias. Me encantan las palabras que me dan de apoyo, que les gusta lo que estoy haciendo. Y, bueno, para los que les va a hacer esto, así que no me queda más que este email. Y gracias. No me gustan el email. Y nos escuchan conmigo. Y, claro, con un otro episodio de Contras en un segmento de noticias. Así que no te lo puedes perder. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.